Ahora vamos a recibir a Dolores Alverola. Una de las cosas de Juan José Tellez, que entre otras muchas siempre me llamó la atención, fue sin lugar a dudas ese don de la ubicuidad que sus amigos le atribuíamos, pues dondequiera que se le requiriese, incluso sin llamarlo formalmente, allí estaba el dios Tellez, como algunos ya le llamábamos. A intervalos equidistantes entre la incredulidad, el asombro y, por supuesto, la admiración. Sin embargo, el paso del tiempo que suele derribar todos los mitos, echó por tierra este, para poner las teorías en su sitio, es decir, explicarlo. De modo que la propia realidad resultó ser más asombrosa y admirable que el mito correspondiente. Y mucho más sencilla, desde luego, tanto como decir que Tellez nunca se negó a nada. Y en cumplimiento de dichos compromisos, ahora estaba en Sevilla, una hora más tarde en Jerez de la Frontera. Y 60 minutos después, en Algeciras, pongamos por caso, para acabar la velada en algún chiringuito gaditano, bebiendo ron de Cuba y hablando de lo propio, la estética, que es ética, la política y la literatura. Las utopías, los sueños y, en definitiva, la vida. Disciplina esta de la que es un forofo apasionado. Pues sí, amigo de sus amigos que sumamos cada vez más, y periodista de raza, como antes se decía, cuando los medios informativos eran heroicos e informar con honestidad algo más que un deporte de riesgo. Es decir, una auténtica aventura, que él vive diariamente, allí donde la noticia se aparece, como nuestro Beato Rajoy ante Notre Dame del Sur, o estalla en una nube sulfurosa, como la tan traída y llevada prima de un riesgo, que desgraciadamente no corren quienes con él intentan santificar sus fechorías. Siempre está Juan José donde tiene que estar, eso es cierto, porque es de los que saben que tan solo nos queda la palabra, y que a falta de otros recursos, es un arma que ha de estar cargada de presente, pues ya pasó el tiempo desde que nos la dejó en herencia Gabriel Zelaya. Y hacen falta artilleros que la manejen con eficacia, que sepan despojarla de galas cortesanas, sin hablarle de tonto al pueblo, como dijera Rafael Alberti. Con mi abrazo al poeta y al amigo voy a leer un poema suyo que se llama Y lamiéndole el cuerpo con el mimo sumiso del esclavo, le sacara de alguna de sus frecuentes pesadillas. Si le invitase entonces a un viaje secreto por muslos y por labios, laberintos de piel que una mano diestra registre en la noche, suavemente. Si entre usted y yo a esas alturas hubiera saliva o rumor de matorrales, la íntima humedad con que el rocío del gozo va untando a aquellos que no duermen. Si fuésemos reptiles, si transfigurásemos el río de las horas en un burdel de gestos, y el alba solo fuera un relámpago importuno. Si mis ósias penetrase por su hendidura estrecha, y el vello nos sumiera en un deleite súbito. Si tensáramos sus músculos como el hilo de un arco, que habrá de dispararse contra la carne contraria. Quizá, quizá, si todo esto ocurriera, y yo la encuentre mañana en los grandes almacenes, mirándome a los ojos, distraída diría, su cara, caballero, no sé, me suena mucho. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!